El empresario e integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Mario Arana, manifestó que las sanciones son exclusivamente para presionar al gobierno en buscar una salida a la crisis a través de la vía pacífica. Y esto es para presionar a que el país busque una salida a la crisis, para que verdaderamente se muevan en la dirección de los compromisos que han sido adquiridos en acuerdos previos y de lo que se está llamando a que ocurre en Nicaragua, que es la restauración de la libertad y la democracia. ¿Qué pasa entonces con la red de gasolineras, de estaciones que son propiedad al final del Estado, porque son de Petronique? No tengo ni idea. ¿Tendrían que ser liquidados? No tengo ni idea. ¿O la idea era sacar a la familia Ortega del negocio? Yo me imagino que eso es lo fundamental, ¿verdad? Es decir, ahora, ¿cómo lo va a resolver eso el país? No tengo idea, no es mi problema, es el problema de ellos realmente. ¿Es para que devuelvan al Estado entonces estos bienes? Podría ser, podría ser, ¿verdad? Realmente. En principio, supuestamente, se dijo que era una sociedad, digamos, público-privada, ¿verdad? Todo esto estaba bajo, supuestamente, el convenio albaniza-Petronique, 51% Venezuela, ¿verdad? 49% Nicaragua. Entonces, asumo, pues, que esa es una de las opciones. Pero, francamente, como les digo, es un problema que no es mío, pues. Además, agregó que se debe de seguir trabajando en reformas electorales y en demanda de la liberación de los presos políticos. El país tiene y requiere una negociación, una discusión alrededor de temas álgidos como las reformas electorales y las libertades ciudadanas, verdaderamente. Entonces, eso es lo que tendría que hacerse, trabajar en esos dos ámbitos, es decir, sacar a los presos políticos lo más pronto que se pueda, ya, realmente, antes de Navidad. Es decir, y verdaderamente quedar, pues, en un acuerdo, es decir, sobre libertades ciudadanas que se vayan respetando, ¿verdad? Eventualmente entrar a discutir unas reformas electorales y tener un proceso electoral. Noticias 12, Teresa Reyes.